Bien, cálculo de intersecciones. Pensemos cómo vamos a hacer este cálculo de intersecciones. ¿Qué tenemos acá, Álvaro? ¿Esto es la ecuación implícita o la ecuación común y corriente de la recta? Común y corriente. Común y corriente. Vean de que esto es otra manera de poner MX. Más B. La ecuación de la recta común y corriente. Entonces, la ecuación del borde se representa por la ecuación de la recta común y corriente. Y el scanline es un valor constante de Y. Y igual a 3. Y igual a 2. Y igual a 1. Y igual a el scanline por el cual vamos avanzando. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la intersección? ¿Cómo calculamos la intersección? Igualamos las ecuaciones, evaluamos las ecuaciones y despejamos. Acá lo tenemos. El scanline. Dígase, esta ecuación. Poniéndolo acá. Va a ser igual a MX más B. Lo mostramos acá. Acá tenemos. Normalmente, M. Y esto es B. La única incógnita. La única variable que tenemos que despejar es X. Porque el Y ya lo tenemos. ¿Cuál es el Y? El scanline. El Y ya lo tenemos. Es el scanline. Entonces, despejamos X y llegamos a este resultado. Es toda esta cosa que tenemos acá. Es para poder obtener el X. Para poder decir que la intersección estaba por X, scanline. Estimado Álvaro, ¿qué problema le vemos a toda esta parte de acá? Muchas divisiones. Divisiones y punto flotante. Cosas que nos impactan el rendimiento. Entonces, vean todo el trabajo que hicimos para evitar punto flotante. En rectas y ya entonces con las rectas hacemos polígonos. Si queremos pintar los polígonos, pum. Nos vuelve a aparecer punto flotante. Es algo que nos persigue. Acá hay varios análisis que tenemos que hacer. Entonces, el primero. Claro, una de las primeras cosas que tenemos que tener presente. Es que los bordes no son rectas. Son segmentos. Y esto es una consideración. Una consideración importante. ¿Por qué? Podemos llegar a valorar esto acá. Y nos da una intersección. Pero debemos verificar de que está en el rango. En el rango correcto. Álvaro, ¿qué se refiere con eso? De que está en el rango correcto. Debido a que los bordes no son rectas, sino segmentos. Digo, no son infinitos. Los resultados tienen que estar dentro del tamaño del frame. Muy bien. Entonces, ¿qué nos puede llegar a dar? Y nos puede llegar a dar lo siguiente. Ese es el borde. El borde es representado. Ese segmento es representado. Una pendiente de una recta que sigue aquí para abajo. Y resulta que el Scanline llegó y detectó intersección con la recta. Pero en una sección fuera del borde. Y esto es una consideración que tenemos que tener. Porque la ecuación sí nos detecta una intersección. Pero está fuera de lo que deberíamos siquiera estar analizando. Entonces, esto puede llegar a ocurrir. Esta verificación es algo que tenemos que llegar a realizar para cada borde activo. Es algo que vamos a tener que tener presente para cada borde activo. Entonces, otra manera de ver esto mismo que acabamos de desarrollar acá. De ver exactamente la misma información visualizada de otra manera. Y es igual a M borde X más B borde. Y es igual a Scanline. Scanline es igual a M borde X más B borde. Despejamos X. Estamos hablando exactamente lo mismo. No hay mayor complicación en esto. ¿Qué sucede? De que hay cosas por optimizar. El análisis incremental los vimos en rectas. Y lo vamos a requerir acá de nuevo. Esto, el análisis incremental, lo que nos permite es ahorrar costo. Puedes obtener un mejor rendimiento de los algoritmos. Y es un esfuerzo que constantemente vamos a estar persiguiendo acá. Esto lo veremos en el siguiente video.